¡Suscríbete al canal! ¡El estudiante ha superado a la maestra y ahora voy a aplastarte! ¿Chloe? ¡Es nuestro taxi! ¡Ya no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado con los pies! ¡Chloe! ¡Escóndenme! ¡Rápido, escondeos! ¿Qué ocurre? ¡Tupan Cheng! ¡Ayúdame a bloquear la puerta! ¡Corre! ¡Te pillé! ¿Quién eres? ¡Soy aplastadora! ¡No puedes escapar! ¡Kalki! ¡A casa de Plag! ¡Necesitamos a Cap Noir! ¿Seguro? ¿Sabes lo peligroso que es? ¡No hay elección! ¡Yo buscaré a Marinette! ¡Teletransporte! ¡Mi queso! ¡Hay una villana y la guardiana no se puede encargar de ella! ¡Lo siento, señor! ¡Su cuarto! Tranquilo. Ladybug lo arreglará. ¡Plag, garras fuera! ¡Para! ¡Chloe! 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 ¡Si quieres ser mi hermana! ¡Si de verdad quieres ser como yo! ¡No me tienes que aplastar a mí, sino a ellos! ¡Son perdedores! ¡Si no, volverás a Nueva York! Ahora eres más grande, pero sigues siendo una copia ridícula de mí. ¡Altamente ridícula! ¡No, Zoe! No tienes que aplastar a nadie. No existen los ganadores o perdedores. Son personas con sus diferencias únicas y particulares. ¿Alguien se ha levantado con el pie izquierdo? ¡No he acabado! ¡Zoe! Nadie te va a juzgar. Serás tú misma. Avanzarás, te caerás y alguien te ayudará a levantarte. Yo te apoyaré siempre. ¡Aplastadora! ¡Te debilitas! Además, no querrás que te quite tus poderes y te deje con los perdedores, ¿verdad? ¡Nadie me dirá lo que hay que hacer! ¡No! ¡Marinette! ¡Tiki! ¿Me has seguido? ¡Vamos allá! ¡Tiki, botón fuera! Si son grandes, caen más fuerte. Lo siento, me entretuve. ¡Tiki, botón fuera! Gracias por ver el video.